Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Teida y por fin estamos de vuelta con los Sims 4 en el canal, ya que esta semanita o estos días o los videos atrás, estuvimos viendo lo de Insoy, ya se acabó la promoción del cast gratis, no lo probé mucho y es que no tuve tiempo, pero bueno, estamos volviendo a la normalidad, estamos con los Sims 4 con Macarena en la cama vibradora, probándola, sí, claro que sí, porque no la había probado, se me olvidó por completo que esta cama vibraba y miren, ahí está vibrando y ellos ahí acurrucaditos, corazoncitos, amor, mucho amor, aunque Maca pues ya sabemos que ella es de pues de cascos algo ligeros, pero allá anda la señorita con el galán, es que yo me estoy enamorando de Eric, así que capaz y nos quedamos con él, por cierto chicos que hemos puesto las fotos que nos tomamos el otro día en el parque, miren, ay se me va, miren esta es la como la graciosa, la chistosa que es del lado de Eric y de este lado está la romántica de Paca, no de Maca, perdón, de Macarena y acá puse la tercera que acá está, un poquito más así como más relax, me están muy lindas las fotitos, así que bueno, que vamos a hacer el día de hoy chicos, como saben en esta miniserie estamos explorando lo que es la expansión de Viva el Amor y pues el día de hoy nos vamos a dedicar a ver los solares públicos, quiero conocer que pasó aquí, inicio de satisfacción romántica, a ver, perdóname, como que Ucupanipo, a ver, Goku, ok, Ucupanipo tiene una sólida relación con Macarena, en que momento, hace meses que no lo vemos, nos fuimos de Usulán y nos regresamos a nuestro pueblo natal, de qué estás hablando, juego, de qué estás hablando, bueno, hay una cosa que no me gusta, yo sé, pero tal vez es un pequeño detalle, pero es este, de que cada vez que quieren cambiar la interacción en la cama, hay que salirse de la cama, o sea, si ya están adentro, por qué no cambian ya de una a otra, mira, y luego se cancela para acabarla de fregar, o sea, por ejemplo, si están acurrucados en la cama y le pones a hacer ñiqui ñiqui, se tienen que soltar, luego levantarse a la cama, luego ofrecer el ñiqui ñiqui y regresar a la cama, no entiendo esto, eso no me gusta, me gustaría que, pues sí, que esto fuera como automático, de que ya, ok, te dejo de, dejamos de estar aquí acurrucándonos y seguimos a esto, no es necesaria la levantada de la cama, ya me veo yo, que sea, abrazada con mi pareja en la cama y de repente, ven, vente, vamos a pararnos por aquí para decirte que quiero coger, no, por ahí, perdón, eso, de verdad que no, pues no, bueno, chicos, hablando de qué vamos a hacer el día de hoy, hoy quiero conocer el pueblo, conocer los lugares, así que para eso, pues, vamos a tener que aquí arreglar esto, porque, pues, no quiero salir, ah, ya, ok, ahí está, no quiero batalla, así que, ah, digamos que Eric se va a quedar a dormir, ah, Dios mío, santo, qué bárbaros, ustedes dos, ya parenle, parenle con su intensidad, nos vamos a venir a lavar los dientes, lavar las manos, cepillar los dientes, nos vamos a lavar los dientes, nos vamos a dar una duchita, porque no podemos salir así a la calle, y nos vamos a ir a conocer el pueblo, el día de hoy es pasear, no me sigas, tú te vas a caer en la casa, para qué voy a llevar piedras al río, bueno, cuando Paca, Paca, Dios mío, cuando Maca se termine de arreglar, pues, vamos a ver qué es lo que vamos a ir a explorar primero, cinco minutos después, bueno, antes que nada, llegamos al gimnasio, porque creo que Maca se está descuidando bastante, está tomándose muy en serio lo del romance, y se le ha olvidado que tiene una vida y un cuerpo que cuidar, y miren, es un buen momento para explorar lo que es el gimnasio de este bello lugar, y este es el gimnasio, qué les parece, es el gimnasio que viene en la ciudad de enamorada, algo así, ciudad enamorada, algo así, no me acuerdo, en la expansión de Viva el Amor, y está muy bonito, me gusta bastante, me gusta, es de dos pisos, tiene piscina, y miren, acá arriba tenemos para correr, tenemos una salita para platicar, o no sé, qué sé yo, para tomarte un refrigerio, y acá tenemos la zona de boxeo, que está muy bien, muy bien, me gusta cómo está decorado todo esto, es muy bonito, creo que Eric se fue a hacer ejercicio también por ahí, si es que no sé si me seguiría, pero aquí no está, aquí estoy yo solita, haciendo un poquito de boxeo. No me van a creer quién acaba de llegar al gimnasio, señoras y señores, esto es que esto es intervención divina, o algo parecido, ¿se acuerdan del chico del capítulo, no sé si fue el pasado, que no pudimos, mira, viene para arriba, que no pudimos conocer bien que se nos fue porque andaba medio molesto y no quería presentarse con nadie, creo que sigue molesto el tal, ¿cómo te llamabas, Carlos o algo así? Carlos López, que les dije, miren, este se mira como que está simpaticón, y aquí está, aquí lo tenemos, y ahora sí nos estamos presentando con él, y mira, oh, por Dios, tú te salen corazones de la cabeza. Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Estás soltero o estás casado? Ay, Dios, no, Maca, por favor, contrólate, contrólate. Quiero ver si recuerdo cómo se hace para que nos ayude a entrenar boxeo, creo que tengo que estar pegándole a esta cosa y luego pedirle que sea nuestro entrenador, o algo así, algo así, así que voy a esperar a que esta mujer se acomode ahí en el saco de boxeo, para ver si, muy bien, mira, esta cosa se toca, piensa que es un ex. Y vamos a ver, mmm, apoyar, no, ay, Dios mío, vamos a ver si sale algo, mmm, es que yo me confundo mucho con todo esto. Mucho, mucho más tarde. Bueno, pues no, no la encuentro, no voy a perder el tiempo buscando, a ver si se rima a platicar con nosotros, es, las calcetas me tienen tensa, me tienen muy tensa, formear sobre vello facial, elogiar estilo, jejeje. Eri se va a trabajar, ok, Eri se nos va al trabajo, yo sigo aquí entrenando un poquito más y vamos a ver si podemos ir a nadar también un ratito, que tenemos la piscina ahí abajo, hay que aprovecharla, a ver si, vámonos ya, vamos a ver, quiero hablar con él a ver si se puede ir con nosotros a enseñar músculos, vamos a enseñarle lo que hemos logrado el día de hoy, oye, los cinco minutos de ejercicio que acabamos de tener han dado fruto, mira, ¿qué te parece? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ves? Y está, está incómodo, ¿por qué estar así? Desde el otro día lo vimos así como medio incómodo, algo no, no le está yendo bien, no te me atravieses, por favor, tú sí que necesitas ejercicio, eh, el otro, el que va bajando la escalera, se me olvidó el nombre. ¿Qué? ¿Pero qué, qué, qué onda contigo? ¿Por qué? No, no, discutir, gritar, discutir sobre, no sé, grítale, dile algo, hasta crees, habrá quien te quiera, pero no que te aguante, baboso, a ver, insultar, burlarse de bello facial, búrlate del pinche bello facial, no, ¿por qué? ¿En serio se pelearon y todo? ¿Por qué rayos? ¿De la nada? ¿De la nada somos enemigos? ¿Me pegó? ¿Deténganlo? Maca del Rosario está peleando. Ahora que les, ok, no, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Ok, no sé. Maca, ¿estás bien? Ok, Maca, como que no acaba de entender, ¿qué acaba de pasar? O sea, ¿qué acaba de pasar? Un extraño vino y nos golpeó. Un extraño que nos gustaba un montón. O sea, quedó toda, lee la mía, pobrecita de Maca. Ay, quedaste toda tontada. Pobrecita. Ay, mi reina. Sí, necesitas entrenar un poquito más, porque la verdad que el poco ejercicio que tiene, que hiciste, no, como que no ha dado frutos. Pobrecita de Maca, pobrecita de Maca. Bueno, decidí correr por aquí, por los alrededores del gimnasio, para conocer un poquito el lugar y, pues, todo lo que hay aquí afuerita. Y está, es que el lugar es muy bonito. El barrio me gusta bastante. También estoy notando que está muy lleno de vida. ¿Quién es ese güero que anda allá atrás? Espérate. Oh, no. Mira este otro. Ay, Dios mío, como que andas de cacería. ¿Tú qué onda? A ver, es que este se parece, no sé, muy fresa para mi gusto. No, gracias. Bueno, les estaba diciendo que el lugar es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Me gusta. Y está muy lleno de gente. Eso es lo que he estado notando, que creo que de todos los barrios donde siempre me mantengo, este es uno de los que hay mucha actividad. Hay gente caminando. Eso está padre. Aunque algunos están todos afuera viendo su celular y lo que quieras. Otros caminando nada más. Pero por lo menos se ve gente. Y eso ya es una ventaja. Ahora con quién fregados vas a venir a pelear tú. Ay, ¿con quién va a pelear ahora? Ay, Dios mío. En serio. Ok. El Carlos. ¿Dónde está? Mira que voy a esperar a ver si llega. Solo porque quiero ver qué va a hacer. Ya se fue. Ok. Carlos es una persona muy problemática. Ahora sé por qué siempre está enojado. Así que creo que es momento de correr antes de que venga y nos dé otro golpe. Nos vinimos corriendo al parque de la otra vez también porque quiero ver los alrededores. Este es una zona muy bonita. Está preciosa y está muy, muy grande. Es un lugar bastante grande. Dios mío, ¿quién eres tú? Dios mío, me acaba de enviar un mensaje diciéndome que se han borrado los récords de la Freaky Cone. ¿Quieres venir a las alfobras del juego conmigo? A ver si recupero el primer puesto. Bueno, pues mira. Estamos abiertas al cambio. Ay, ¿por qué siempre está lloviendo? Y luego mira, vienen todos disfrazados y yo no. Oh my God. Ay, qué cara todos. Uy. Ay, no vine disfrazada. ¿Qué hago? Bueno, me voy a meter aquí adentro. Mójense ustedes si quieren. Miren, ya que estamos aquí y ahí están todos. Ok. Me recuerdas a Luigi. Este es mi peor es nada. Hay gente, pero hay mucha gente. Vamos todos para adentro, supongo. Ay, mira, aquí está el que me invitó. Vente para acá. No. Naoki. Takagi. Dios mío, los nombres. Ah, tenemos un care. Ok. Cantar. Vamos a cantar en dúo una country. ¿Con quién vamos a cantar? A ver, ¿quién me sale aquí? Ay, ninguno. No, me caen mal. Mejor canto yo sola. Cantar en solitario una country. Yo quería una country. Cántale, maca. Canta. Y la maca canta así. Ok. Mira, dejó de llover. Nada más me metí y dejó de llover. Creen ustedes esto. Uh, es la feria de Freaky. ¿Qué es esto? Uh, explorar espacio. Vamos a explorarlo. A ver. Maca, deja eso. Vamos a explorar el espacio. ¿Qué tránsito futuro está con un marciano? Maca, deja eso, por favor. Vamos. Correle, Macarena, por favor, por favor. Bueno, chicos, para los que son nuevos por el canal, los invito a que se suscriban, que me dejen un like, que me dejen comentarios si les gusta lo que ven. Por favor. Mira, acá está Mario. Por allá anda Balbilla y acá anda el Mario. Ok, vamos al cohete. Yo quiero al cohete. Ay, hace mucho que no me subo un cohete. Mira. Ay, qué maravilla. No se puede ser niqui, niqui. No, no se puede. Bueno, me voy, gente. Me voy. Hasta luego, hasta nunca. Mira, me fui. Que me les fui, chicos. Me les fui. Mientras. Ay, mira. Aquí está Arturo Soñador. Está jugando. Es que mi cita ni me hizo caso. Acá anda jugando. Compitiendo contra Arturo. Yo soy celebridad. Nave a la vista. Muy bien. ¿En qué nivel de celebridad estoy yo? ¿Dónde se ve eso? A ver. No sé dónde se ve. Ay. Duelo espacial. Ah, acercarse a Macarena. Tú acéptale, hombre. Tú acéptale. No sé ni qué es, pero yo le dije que sí. No sé qué estoy buscando. ¿Qué estaba buscando yo? Lo de la celebridad. Aquí está. Recién llegada. ¿Y tú eres qué? Ah, celebridad total. Dios mío. No, pues no. Duelo. Ataca. Ok. Nivel 2 de la habilidad de ciencias. Dios mío. Así de fácil me estoy haciendo inteligente. Mira, dejé acá el extraterrestre sin su nave. Me encanta. Oigan, este. La super llama está chido. ¿Será solo el uniforme o también tú estás guapo? No te voltees. Quiero ver. No se le ve la cara. Está bien tapado. Ok, aceptar. Creo que gané. Pues es que como que medio medio se ve, pero no sé. No sé. No sé. No sé. No me llamas tanto la atención, la verdad. Tanta gente y no hay nadie que me guste. Dios mío santo. Mira, solo podemos ponernos a jugar. ¿Qué es esto? Eso está todo descompuesto, ¿no? Por si es que llovió, les cayó agua encima. Y lógico. Se descompusieron. Mira, es para construir. Ay, Dios mío. Yo quiero con Arturo. Y si tratamos de saludarnos. A ver. Pedir hacer foto. Pedir desactivar. ¿Dónde está? Amistoso. Intentar presentarse. Vamos a ver. Soy estrella. Eres estrella. Nos estrellamos juntos. Vamos a ver si el chico, pues. No, tampoco. Tampoco me... Ay, no. No te vayas a desmayar nada más. Por favor, Macarena. Dime que te gustó pedir un autógrafo y aunque sea. Quiero tu autógrafo, por favor. Soy tu fan. Soy tu fan desde los Sims 2, por favor. Pedir abrazo. Pedir un abrazo. Tú también. Pedir un abrazo. Por favor, soy tu fan. Me das un autógrafo. Dime que sí, por favor. Sí, di que sí, di que sí. Ay, Dios mío. Yo creo que dijo que sí. Ay, sí se lo dio. Sí se lo dio. Oh, my God. Ok, sí se lo dio. Bien emocionada la Maca. Mira. Ok, no pa' tanto. Trata de no ser tan así, Maca. Porque tú te complicas mucho. Pedir un autógrafo. Vamos a ver. ¿No te pudiste presentar con él? A ver, cariñoso. Pedir un abrazo. Pídele un abrazo. Por favor, dame un abrazo. Quiero un abrazo del hombre más famoso de los Sims. Ay, Dios mío. ¿Qué fue eso? Por favor, soy tu fan. Vete la chingada, cabrón. Bueno, ya. No voy a pedirte más. ¿Ya qué? ¿Sabes qué? Vete la fregada. Me gustas, pero no es pa' tanto. ¿Qué más hacemos aquí? He encontrado el amor de mi vida. Bueno, el amor de la vida de Maca. Así es. Maca se acaba de deslumbrar de sus hermosos ojos grises. Y esa hermosa mirada tierna. Maca está enamorada. A ver, vamos con el señor Chris. Ah, no. Frost, perdón. Te confundo. Me confundo de santa. No es Chris, es Frost. A ver. Ay, Dios mío. Traes unos dientes de oro, Flo. No, no, no. Qué feo te ves con esos dientes. Te los voy a quitar en cuanto tenga oportunidad. Maca, ven y preséntate con el señor Frost, por favor. Presentación. No sé qué coqueta, creo que decía. Déjalo, Arturo Soñador. Yo sé qué quieres con él, pero es que él no quiere contigo. Es demasiado para ti. Déjalo en paz. Maca, pélame, hazme caso, por favor. Maca, no me quiere hacer caso. Ahí viene. Ay, nos fotografiaron juntos. Hola. Hola, gordito, bello. Es que está simpático del Frost. No digan que no. ¿Será que tenemos regalos en Navidad? Ok. Ok, como que sí le gustó. Uh, el señor es coqueto. El señor es coquetón. Coquetón. A ver qué es esto. Relaciones. Preguntar atracción, ver relaciones, saber más. Preguntar sobre soltería. Sí. Quiero saber todo de ti. Este hombre siempre me ha gustado, pero no sé. Siempre, siempre. Eric, siempre me ha gustado. Realmente está soltero. Uh, uh, uh. No quieres una... Novia joven. Novia joven y hermosa. Súper fiel. Súper fiel. Esos que sí. Ok, yo ligando con otro. Qué novedad. Cómo nos pinta la vida. A ver. Ah, coqueteo. Vamos a coquetear. Ofrecer una rosa. Ligar. Pedir... Pedir un baile seductor. Intentar seducir. Uh, vamos a ver. En la hora de feliz del bar. Ok, el festival. En serio, ya se va. Ya te vas, Maca. Maca, Maca, Maca. ¿Dónde vas, Maca? No seas así. Habla con el hombre. ¿Dónde está? Ya se me fue. A ver. Habla con él. No lo dejes así nomás. Llámalo. Santa Claus, ven acá. ¿En serio? ¿Qué piensas hacer ahí? ¿Sí me va a hacer caso? No me hizo caso. El otro está bailando solo. Es que él perrea solo. Creo que este hombre no cabe. Es que no cabe. Se queda atorado. No. Macarena, por favor. No hagas eso. A ver. No te vayas, mujer. Vamos a ver. Vamos a intentar relacionarse. ¿Qué? ¿Qué era de etiqueta? No, 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 no. Acá. Mmm, cariñoso. Dar flores. Ay, no. Ya no puedo hablar con él. ¿Por qué? Ya no puedo. Ya no me da opciones de hablar ni nada. ¿Será porque se acabó eso de la actividad esta? ¿O qué onda? Ya no puedo hablar con él. Lástima. Es una lástima porque lo estábamos pasando muy bien. La pasaba bien contigo. Ok. ¿Qué vas a pedir? ¿O qué onda? Esta mujer le dio hambre. Se mandó a comer ella solita. Dijo, no, esta mujer me va a matar de hambre. Ok, pues pide la comida que quieras. Ya que dale. ¿Qué compraste? A ver, yo nada más quiero ver qué compraste. ¿Qué compraste? Un perrito caliente. Un jacta. Ok. Bueno, pues cómetelo. ¿Ya qué? Te doy chance. ¿Se mandó a comer ella solita? Luego cuando dicen que los Sims 4 no tienen vida propia, ¿verdad? Ay, el pobre Deri volvió del trabajo y yo no he vuelto. Yo sigo acá en la calle. En la callejera. Siéntate, Macarena. ¿Por qué comes parada? Bueno, pues Maca, ¿cómo es parada? No, ya se va a sentar ella. Ay, mira. El mismo disfraz. ¿Por qué se resetean cuando se sienten? Ay, ya se quitaron las... ¡Rayos! ¿Por qué? Ay, Macarena. Es una mala suerte. A ver. Vamos a hablar con el Luigi este. Persona militar. Ay, es personal militar. Presentación graciosa. Tenemos un... Un soldado en nuestras filas. Ay, no. Estás feo. Hay que ir a StrangerVille. A ver si conseguimos un soldado. Maca, en serio. Tú le tiras el calzón a todo el mundo. Ve. Con todos te salen corazoncitos. Con todos. Ay, mira. Se están peleando. Oigan. ¿Cómo se están peleando? ¿Por qué? ¿Quién? Acá nosotros viendo la pelea. ¿Por qué se están peleando? Ok. Es la segunda pelea del día. No puedo creerlo. ¿Cómo se... ¿Cómo están todos alterados? A ver. ¿Puedes hablar con él? Con él sí puedes hablar. Cariño. No, ya no puedo hablar con nadie. Vámonos para otro lado. Bueno. Estaba viendo que desde el teléfono también tenemos la casa de Cupido. Y, bueno. Podemos intentar unas citas ciegas de nuevo. La última. Vamos a ver qué tal nos va. Es más. Hagamos esto. Sea como sea. A esta le vamos a decir que sí. Vamos a aceptar. Nos vamos a quedar. Vamos a intentar tener la mejor cita del mundo. Capaz. Y el juego sabe lo que Maca quiere. Porque en las últimas dos citas yo lo he rechazado totalmente, creo. Así que creo que vamos a dejar que el juego decida por nosotros. Y si el juego piensa que lo que nos está dando es lo que Maca quiere. Puede ser que sea. Así que vamos a darle la oportunidad. Sea quien sea. No vamos a decir que no. Vamos a poner nuestro mejor esfuerzo. Y a ver qué sale. Bueno, chicos. Y para que vean que la cosa va en serio. Vamos a poner puras interacciones románticas. Entonces, como pueden ver, todo esto vamos a hacerlo bien. O sea, vamos a aceptar sea quien sea. Y vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Como me gusta sufrir. Por pura coincidencia. El juego me ama. Oh, por Dios. ¿Más de acuerdo? No podría estar. Sinceramente. Vean a quién me trajo el juego. En mi cita misteriosa. En mi cita romántica. Citas ciegas. Mira. Vamos a esforzarnos para que esto salga bien. Que conste que yo no hice nada. Yo dije citas ciegas. Sea como sea. Lo vamos a enfrentar juntos. Y yo en serio me imaginé que me iba a aparecer ahí cualquier otra persona. Nunca. Nunca me imaginé que me iba a aparecer Louie. O Louie. O como se llame. ¿Cómo te llamas, papá? Sí, tú ven acá. Dejame cómo te llamas. Louie. Sí, ¿no? Bueno. Nunca me imaginé que. En serio. De todos los que me imaginaba que podrían salirme. El que jamás pensé que me iba a salir. Era él. Y él. Es que. De acuerdo. Total. Estoy de acuerdo. Mira nada más. Qué bonitos. Que se ven juntos. Ay, Dios. Me encanta. Me encanta. No puedo creerlo. Ay, ¿yo para qué cierro esto? Si tengo que ver. A ver. Ay, Dios mío. Hablando de Niki Niki. Hablemos de Niki Niki. Tú no te pasa nada. No pasa nada. A ver. Coquetear. Intimidad física. Hacer cosquillas sin piedad. Claro que sí. Vamos a hacerle cosquillas. Ay, no te resetees Louie, por favor. Ok. Se me está reseteando mucho esto. Ya está. Demasiado. Demasiado reseteado. Pero bueno. Susurrañorías amorosas. Ay, vamos a asesorrarle. ¿Será que lo de las cosquillas es solo ese? O vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Intimidad física. Corrucarse. Dios mío. He oído que Erick, Rocío y tú... Ay, ya le llegó el chisme del Erick. Una bonita amistad. Cada vez eres más popular. Está claro que quién sabe que Dios mío. Dios mío. Ha llegado el chisme de que esta mujer volvió con Erick a los oídos de Maca. No, Paca. Es que en serio yo... Es que en serio que yo al momento de poner los nombres, yo misma me lo complico todo. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Cómo me cae mal que estas cosas me arruinen la situación. ¿Y si lo compongo? Como que aquí no pasa nada. Vean el amor entre estos... Es que estos dos nacieron para estar juntos. No siento. No puedo creerlo. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Es que yo no puse todo eso. Oiga, ¿quién está poniendo todo eso? Se me hace que es Lu. Lu está llevando la relación al solo, ¿eh? Porque yo nada más puse hacer cosquillas. No nada de esto. Bueno. Déjame lo que haga, lo que él quiera. Hablar de intimidad física. Hacer ñiqui ñiqui. ¿Dónde ya los podemos hacer ñiqui ñiqui en este lugar? Si puedo construir algo. Si podemos construir algo. Espérenme. Yo tengo que construir algo. Tiene que haber un lugar aquí donde se pueda desahogar uno. Espérenme tantito. Bueno. Sinceramente pensé que iba a tener que construir algo. Pero luego vi que hay duchas aquí. Aquí. Hay duchas. O sea. No necesito construir nada. En las duchas se puede. ¿Qué no? A ver. Vamos a seguirle. Vamos a seguir. Mira, 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 mira. Ay. Ay. Mira, sí. Qué bonito. Mira, 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 mira. Eso va subiendo. Va bien, Tom. Papá. No te resetees, Lu. Por favor. No te resetees. Cuando son las cosquillas se resetea. Ok. Esto va muy bien. Mira, mira, mira. Ay. Qué bonito. Estoy enamorada. Ok. ¿Qué fue eso? Vamos bien con esto, eh. Ay. Qué bonito. Como que esta cita es perfecta, eh. Está perfecta. Bueno. Macarena acaba de adquirir una nueva excentricidad. Que se llama que corra el aire. Y es por sentirse incómoda cuando la gente invada su espacio. Su espacio personal. Así que se va a sentir medio incómoda cuando la gente se arrime a ella. Y se va a sentir un poquito segura cuando vea que la gente le respeta tanto, pues, sí, su espacio personal. Así que la mujer se está haciendo más conocida, más famosita. Y aquí estamos. Romanceando con el Lu. Dios mío. Esta cita está saliendo perfecta. Estamos muy bien. Quiero ver si podemos hacer el niqui niqui acá. Pero será que estamos muy, muy lejos del lugar. Tal vez si nos podemos venir. A ver. Ir en grupo aquí. Vamos a irnos para acá. Así para intentar que avance la situación aquí. Pero, pues, ya por lo menos vamos súper bien. Nos queda bastante tiempo. Capaz si esto termina en niqui niqui, ¿se imaginan? O sea, Luke. Wow. Me encanta, me encanta. En serio. La cita de todas las que hemos tenido. Esta está saliendo muy, muy bien. Las otras ya ven que, pues, no. No me gustaron para nada. Y esta está saliendo perfecta. No estoy haciendo casi nada. Luke lo está haciendo casi todo. A ver, susúrrale los deseos, mujer. Tú, que ya tú dale. O sea, ya estamos que sí. Ya estamos que todo va súper bien. Mira. Dios mío, ¿qué le estás diciendo? ¿Por qué salen los calzones en la imagen? ¿Qué le estás diciendo? No empieces a quejarte de él, por favor. Él tiene paciencia con ella. O sea, ella se queja, pero él tiene paciencia. Vamos a ver. Intimidad física. Vamos a ver. Intentemos darle el primer beso a Luke. Porque creo que esto sí va a funcionar, chicos. Esto está perfecto. A ver. Hablar de intimidad física. Mira. Ay, qué lindos. Me encanta estos. Nivel 4 de habilidad de romance. No puedo creerlo. ¿A dónde vas, Luke? ¿Por qué siempre que se besan se van? No. 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 Ay, yo no. ¿Por qué siempre pasa esto? No sé si les pasa a ustedes, pero siempre se van. Ah, intentar seducir. Intentar el número de cada... Bueno, lanzar un beso. Susurrar deseos. Susurrar de forma seductora. Más opciones. Quiero intercambiar el número con Luke. Porque fue una cita ciega la cual adquirimos gracias a la aplicación. Así que hay que darle el número porque queremos estar en contacto con él. Claro que sí. Vino a ver el show aquí, creo. Ajá. Quiero tu número de teléfono. Dame tu número de teléfono para que no nos perdamos. Porque sí me gustaste. Me caíste muy bien. Me encantaste. Ok, sí. Dar flores. Quiero más de la intimidad física. Besar el cuello. Dios mío, besar. Besar el cuello con ternura. Dios mío. A ver. Dale beso primero. Y luego vamos a lo demás. Me encanta. Ay. Nueva dinámica romántica. ¿Cómo? A ver. Aquí hace mucho calor. Y Macarena y Lu parecen incapaces de dejar las manos quietas. Las parejas románticas con una dinámica tórrida tienen a preferir las interacciones sociales románticas sobre todo las que conllevan intimidad física. Describirá el romance entre Macarena. Ok. Bueno. Esto es para ver cómo vamos a describir el romance entre ellos dos. ¿Será que ellos serán un romance tórrido? Así de que es como más una atracción física más que otra cosa. ¿Será que después lo podemos cambiar? Porque ahorita sí es eso. O sea, la atracción se nota a leguas. Lo vamos a dejar en que sí. Ok. Ok. Es que sí, se gustan, se aman. Bueno, no se aman, pero sí se gustan, se encantan. Besar el cuello. Quiero ver esto de la interacción del besar en el cuello con ternura, algo así. A ver. Mira, Dios mío, santo. Yo debía ser hombre. Dios mío, eso es ternura. Macarena, me parece que te lo estás comiendo vivo. Bueno, pues esto va súper bien, ¿eh? Podríamos llevarlo a casa. Es que para eso necesito correr a Eric. Porque, ajá. Bueno, y si vamos a la casa de Luke, para que nos haga un baile. Yo quiero ver lo de los bailes. Creo que sería el momento perfecto para ver lo de los bailes. Ok. Bueno, mira nada más que tremendos estos dos. Dios, Maca, en serio. No tienes, no tienes remedio, Maca. No tienes control. No lo tienes. Ay, Dios mío, tápense los ojos que esto está que arde. Van a descomponer esa gusha, muchachos. A ver, ¿cómo va esto? Tener tres citas con una pareja. ¿Será con la misma pareja? ¿Quiere una cita en el panel de reacciones? Sí, pedí cita, pedí. Tengo una cita. Es con diferentes. Yo pienso que sí. Vamos a ver ahorita que se acabe esta cita. Ya, muchachos, ya párenle. Ya sálganse de ahí, por favor. ¡Qué babagos! ¡Qué babagos! ¡Ya! ¡Ay, no! Y el pobre de Eric en la casa haciendo qué sé yo qué. Mira cómo anda rasguñado este hombre. ¿Cómo lo dejaste, Maca? Ok. Bien coquetos ellos dos. ¡Casi nos callan! Mira qué lindo. ¡Ay, look! Es todo un amor. Bueno, estaba viendo que ya nos queda poquito tiempo y yo quiero verlo en los bailes. Así que vamos a pedir que la cita se prolongue. Primero, antes que nada. Así que vamos a pedirle que la cita se dure un poquito más. ¿Qué te parece? Muy bien. Parece que le agrada la idea. Mira, ya está una flor nos está dando y toda la cosa. ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! Y quiero ver lo de... Ay, ¿dónde está? Quiero ver lo de... Lo de... Ay, no. Pues es que algún día, mujer. Quiero también... Desactivar... No. Más opciones aquí. Vamos a pedir cambiar de lugar. Vamos a pedir cambiar de lugar la cita. Porque quiero ver si nos podemos ir a un lugar donde esté la cama. Y nos vamos a tener que sacar a Eric. Ok. Mira nada más esta maca. Es que ellos están haciendo todo ellos solos. Yo no les pongo a hacer nada. Bueno. Llegamos a la casa y al parecer Eric se decidió ir a dormir en la casa de sus padres esta vez. No sé qué pasó. Pero nos dejó una nota diciendo que se iban a la casa de sus padres. Y bueno, pues nosotros aprovechamos y nos hemos venido aquí a la habitación. Porque vamos a poner a este hombre... No señor, véngase para acá. Ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe lo que viene. Queremos ponerlo que nos haga un baile seductor. Así que vamos a ver dónde queda eso. Hacer pregunta, elogiar, intentar lanzar. A ver. Ay, aquí estaba. Ya lo vi. Pedir baile seductor. Vente. Vente, por favor. No te vayas. No huyas, cobarde. Ven acá. No. No. Yo le pido el baile. Tenemos la casa completa para nosotros solo. Ya que Eric se fue a dormir con su familia. Así que bueno. Tenemos toda la casa para nosotros solitos, mi rey. Quiero que me bailes. Oh my god. Ve esto. Ay, vela, 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 vela. Ella. Macán. No te conocía esos movimientos. Oh, por Dios. Esto tenemos que hacerlo acá arriba. A ver, chicos. No. Esto lo tienen que hacer acá arriba. A ver. Vénganse para acá los dos. Los dos los quiero acá arriba. A ver. Ir aquí. Dios mío. Dejaron la cama vibrando. A ver. Ve esto. O sea, ve. Oh my god. El baile seductor de estos dos. Ay. Ay, lobito. Ay, lobito. Vela, vela. Ok. Aquí va a haber acción. Aquí va a haber acción. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Esto se pone caliente, chicos. Caliente. Ahí va Lu para arriba. Ve tú también. Síguelo. Síguelo. Síguelo, síguelo, síguelo. Vamos para arribita. Ay, ay, ay. A ver. Y si nos disfrazamos. A ver. Llamar a disfrazarse. Uh. De traje de baño. Para frío. Para dormir. Para calor. Formal. Disfraz de. De diario. De deporte. Bueno, disfraz. A ver. Vamos a disfrazarnos. Vente. ¿Se va a disfrazar él también o nada más yo? Ven. Quiero que te disfraces. O sea, yo cumpliendo mis fantasías con Lou. Dime que no eres la berenjana. Ay. Bien tapado. Bueno. Ahora sí, báilame. No, 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 no. Ven acá. Ven aquí. Ven aquí. No seas así. Ahora sí que me baile. Bien tapadito. No le vamos a juzgar los gustos a Macarena. Claro que no. En ningún momento dijimos eso. Era en coqueteo, ¿no? Pedir baile seductor. Ahora sí. Estos son los gustos de Macarena. No los vamos a juzgar. Así que bueno. A ella le gusta verlos así. Ay. Ahora sí. Ahora sí. Báilame. Dios, Valcarena. Qué tremenda. Le puso un disfraz y todo. Y ella le está pidiendo baile a ese doctor. Mira esta. Oh, por Dios. ¿Qué pusiste? ¿Le ofreciste eso? ¿Le di... Nah. ¿Qué le puse? A ver. Ok. Yo quería que bailara él, pero no. Está bien así. Dale, tú, Macarena. Con todo. Con todo. Con todo. Con toda la incundia. Mira. Si le gusta. Si le gusta. Ahí va el amor de nuestra vida que nunca nos hizo caso. Ya lo vi. Ay. Dios santo. Ya. Están tremendos. Están listos para el... Para el ñiqui ñiqui. Vamos al ñiqui ñiqui. Vamos, vamos, vamos. Ya. Mucho baile. Mucho baile. Poca acción. Se acabó la cita. Se me olvidó. No. No. Espérate. No. Ah. Se me va. Se me va viva el palomo. Lo regresé de la puerta porque eso no se puede quedar así. O sea, no. ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar a la Maca así? O sea, estos dos terminaron así, chicos. Sí. Porque sí, porque el enganche, esa atracción que ellos sentían, esa conexión, no se da todo el tiempo. Y miren que lo hemos intentado. Las citas han sido difíciles. Maca no ha encontrado a alguien. Todo el mundo lo ha rechazado. Así que esto tenía que terminar de esta manera. Y miren, recompensa ganada. Tenemos ahí una flor. En un florero. Ha sido una cita. Porque ha sido una cita, ¿no? Tu sim tiene un regalito en el inventario de su unidad doméstica. Amado, el premio de consolación. Pues para mí fue una cita total. Quiero estar aquí esta cita. Muy bien. Chicos, la cita estuvo perfecta. Para mí estuvo perfecta. Este, el juego es demasiado exigente con las citas. Pero para mí fue wow. Fue un wow rotundo y perfecto. Así que yo feliz con esto. Feliz, feliz, feliz. La Maca también está bien feliz. Ya apaguen esta cosa. Se nos va a descomponer. ¿Cómo se apaga? No sé cómo se apaga. No la puedo apagar. Echarla, relajarse, desactivar vibración. Ahí está. Vamos a desactivar la vibración. Porque esta cosa está que vibre y vibre todo el día y toda la noche. Mira. Oye. Qué tremendo. Me salió este hombre fogoso, fogoso. Fogoso como el solo. Bueno, chicos. La verdad es que las citas ciegas por fin funcionó. Y creo que hasta aquí va a llegar el capítulo del día de hoy. Ya hemos probado algunas cosas. Conocimos algunos lugares. Y vuelvo a decir que la expansión sí me gusta. Sí me gusta todo lo que trae. No me arrepiento de haberla comprado. Si estás pensando todavía en quererte la comprar y todavía no lo sabes. Creo que será una buena adquisición. Porque la verdad es que está muy linda. La simple interacción esta de acorrucarse en la cama es muy linda. Así que hay muchas cosas que me están gustando bastante de esta expansión. Que todavía hay que ver al fondo muy bien. Pero por ahora yo feliz. Me despido. Besitos en los cachetitos. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Los adoro y los amo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.